Hola rankeanos y rankeanas, bienvenidos de nuevo a esta serie para aprender trading desde cero. Hoy vamos a aprender dos herramientas cruciales para operar en bolsa, el stop loss y el take profit. Si no sabes lo que es, no te preocupes porque lo vamos a ver de manera muy sencilla y lo usaré en la plataforma para que quede claro y así verás una estrategia muy sencilla para usar. Sin más preámbulos, siéntete bienvenido o bienvenida a... Espera, espera. Antes de nada, recuerda darle al like y suscribirte y mirar en la descripción del vídeo porque seguro que puedes apoyar al canal con muchas de las cosas que hay. Ahora sí, esto es... Conceptos básicos de stop loss y take profit A ver, todos hemos estado ahí. Te metes en el trading pensando en ganar mucha pasta, viste un vídeo de un tío que te vende un curso por una cantidad muy loca y te promete la gallina de los huevos de oro, pero luego, después de darle tu dinero con la intención de comprar un Aston Martin como el de James Bond, te encuentras con un montón de conceptos y herramientas que no entiendes. No te preocupes, porque yo te lo explico. Es muy fácil y gratis. Veamos cómo usar el stop loss y take profit sin que te sientas como si estuvieras intentando hacer un examen de física cuántica en arameo antiguo. Esto es muy sencillo. Tú navegas por el mar con tu enorme navío llamado trading y de repente, ¡pam! La tormenta del SIG. Mal asunto, ¿no? Pues no pasa nada porque el stop loss y el take profit serán tus dos salvavidas. Si piensas en un gráfico, uno como este, tú ves que va para arriba, ahora va para abajo. Pero a la hora de operar, puedes ayudarte de algo así como unas barreras, unas limitaciones. El stop loss, que aquí sale como stop, sería para poner un límite de pérdida. Si el precio empieza a caer en picado, pues mejor que haya algo que diga, ¡eh, chaval! Hasta aquí he llegado. Vende, no quiero perder más. Y el take profit, que aquí vemos como límite, sería para asegurar las ganancias. Lo contrario, cuando llegues a este punto, vende que quiero recoger mis ganancias. Estas herramientas están disponibles en la mayoría de los softwares de trading y son cruciales para controlar tus operaciones de manera eficaz. Muy bien, Jenis. Entonces, ¿cómo puedo usar estas herramientas para maximizar mis ganancias y minimizar mis pérdidas? Dame ejemplos y déjate de rollo. ¿Vale? Tienes razón. A ver, aunque parezcan sencillos, el stop loss y el take profit requieren práctica y conocimiento. Sin una investigación adecuada, un análisis podrías dejar escapar grandes oportunidades. Pero bueno, para eso estamos aquí. El stop loss. El stop loss es como un seguro que evita que tus pérdidas se disparen en bolsa. Tú estás de fiesta con tus amigos y antes de que se te vaya de las manos, el stop loss es tu colega que te dice, Jenis, yo creo que una retirada a tiempo y día viene. Gracias, amigo stop. Me has ahorrado una buena resaca. Pues en bolsa no me expones ese límite y así si el precio cae, te vas antes de que se líe más. Y no hace falta que estés mirando la plataforma, ya no haces solo. Sin embargo, determinar el nivel adecuado para establecer un stop loss puede ser más complicado. Si lo pones demasiado lejos, corres el riesgo de pérdidas importantes. Y si está muy cerca, puedes salir de la posición demasiado pronto. Así que, ¿cómo encontrar el punto perfecto? El stop loss es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones basadas en la lógica y no en las emociones. Es fácil elaborarse de una acción y mantenerla a pesar de las pérdidas. Pero eso puede resultar en aún más pérdidas. No te preocupes. Un stop loss bien establecido te mantendrá en el camino correcto. El take profit o límite es una herramienta que te permite cerrar automáticamente una posición cuando alcanzas un objetivo de beneficio específico en bolsa. Es decir, es ese colega que te dice, vale Genis, has triunfado en el karaoke cantando Chayanne. ¿La peña? ¿Te ha aplaudido? Yo lo dejaría aquí, en lo más alto, no sea que en la próxima canción tengas que cantar Queen y la leyes. Pues en bolsa lo mismo. No seamos amariciosos y aprovechemos cuando llega a tal punto un precio y nos vamos con lo puesto. Que quien mucho abarca... ¿Cómo era ese dicho? ¿Pájaro en mano? Ya no. En este tipo de orden la clave está en equilibrar el riesgo y la recompensa para maximizar tus ganancias. Lo cual es muy lógico, ¿no? Vamos ahora a lo bueno. Aprender a combinar estas dos armas para que saquemos beneficios en una buena estrategia básica de trading. Pero antes, te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter porque te voy a dar contenidos adicionales, más vídeos, usos gratis, guías gratis para aprender más cosas, un montón de cosas que de verdad no te has suscrito. Yo no sé qué esperar. Vamos a ver. ¿Cómo combinar el Stop Loss y Take Profit? ¿Cómo se va a permitir un Take Profit en 1,10? Trabajo, luego estabilizarse y dije, mira, me voy a olvidar, yo ya he marcado mis dos límites, mañana más. Y hoy he entrado en la plataforma y he visto que la operación había cerrado en 1,08447, donde yo puse el límite. Como resultado, he obtenido unos beneficios de 25,23 euros. Gracias a la combinación del Stop Loss y el Take Profit, he podido gestionar el riesgo y maximizar las ganancias sin tener que estar pendiente constantemente de la plataforma. Esto es un poco el concepto. Fácil, ¿no? Prepárate porque en el próximo vídeo veremos una sesión de coaching que he hecho con mi amigo Andrés del canal de Rankia Colombia, que sabe un montón de trading. Ahí tenéis mogollón de webinars que podéis ver. El tío sabe un montón. Yo no sé nada. Él es el que me enseña. Y me explicará a combinar dos indicadores técnicos para prevenir movimientos del precio. No te lo pierdas. Os dejo por aquí más vídeos interesantes y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho.